Quería invitarlos desde la Comisión Directiva del Centro Cultural Argentino este día sábado vamos a hacer el sorteo de nuestro bono a contribución con el que venimos trabajando hace dos meses para lograr la reapertura del Museo Omar Reina perteneciente al Centro Cultural. Así que invitar a toda la comunidad a que se acerque al Centro Cultural el día sábado a las 18 horas así como también a los que quieran adquirir un bono, todavía están a tiempo hasta el mismo día del sorteo lo pueden hacer inclusive en horarios de comercio en nuestras instalaciones en Bernardo y Grigoya en 148 o a través del teléfono 44 46 930 se pueden comunicar con nosotros y ver de qué manera en el caso de que no se puedan acercar les podemos hacer llegar su bono. Tenemos un colectivo de artistas trabajando con nosotros, son más de 30 que han donado obras y son las obras que vamos a estar sorteando el día sábado hay más de 40.000 pesos en premios, es lo que hemos valuado en función de las obras que han donado y el objetivo está cerca de cumplirse pero todavía necesitamos un empujoncito más así que les agradeceríamos la difusión y arrimarse el día sábado. ¡Gracias!